Bueno un saludo muy especial, les habla el profe César Gordillo de la comunidad Raging.club desde nuestro canal de Youtube, analizando este catálogo pero especialmente una proteína la empresa NutriHelp Bueno si es la primera vez que pasas por nuestro canal, recuerda hablamos de nutrición deportiva, entrenamiento, suplementación todo lo relacionado con la pasión por los hierros como dice Hugo Van Damme y nosotros decimos comer hierro colado Bueno muchachos, vamonos al grano, les quiero mostrar este catálogo de productos y nos vamos a centrar en el que nos recomienda o nos sugiere Javier que es un gran amigo, un amigo especial, ya les voy a mostrar quien es pero antes, producción, déjanos con la intro Estamos acá, nos direccionamos al estudio de fondo este gran catálogo que se ve bastante atractivo a los ojos de quienes nos gusta la suplementación se ve muy interesante, se ve muy muy interesante les voy a mostrar cual es la proteína la proteína que vamos a mirar Pro-Iso-Way, Pro-Iso-CN, creo que es esta vamos a mirar antes bueno les quiero contar quien es Javier aquí está Javier, Pablo Gutiérrez Javier un gran amigo desde España amigo de la familia Raging.club hace poco nos compartió, hicimos pues parte de, no digo que el proceso en sí, sino parte de compartir con él este sueño y él nos iba contando como iba a su centro de entrenamiento y ya, ya lo tiene, ya tiene su centro de entrenamiento en España acá tiene algunas fotos de colección es un excelente preparador físico sabe muchísimo de entrenamiento, de suplementación bueno y Javier, que pasa con Javier en esa amistad que tenemos compartimos información y desde el Whatsapp me envía me envía aquí esta info acá aparece la proteína Pro-Iso-100 que es la que queremos verificar acá Pro-Iso-100 es esta él me manda las fotografías acá vamos a acercar un poquito nos dice por acá Splenda Arla entiendo que es quien distribuye la materia prima tendremos que mirar muy bien con Javier nos dejará algunos comentarios sobre la proteína también nosotros vamos a hacer el análisis en frío y también vamos a mirar el catálogo quiero que miremos como tal estas fotografías que aunque no son tan bonitas como las del catálogo nos muestran más de forma más real el contenido que me llama la atención de primeras los ingredientes los ingredientes son miren proteína aislada si proteína aislada es el primero quiere decir que es lo que más tiene y de ahí para adelante tiene un sabor si saborizante tiene pues el espesante que usualmente se utiliza algo algo de sabor por allí dice sabor como un saborcillo a leche entiendo que es y un endulzante no calórico por lo que veo y ya entonces ahí uno dice venga si es bastante bastante limpio bastante limpio que otra cosa me llama la atención en su tabla me llama muchísimo la atención el aporte entonces nos da 50 gramos de polvo se deben utilizar dos servicios esto acá en Colombia no se ve tanto realmente es la primera vez que yo veo de todos los análisis que he realizado una proteína de este corte una proteína aislada que necesite dos scoops sin embargo el scoops es pequeño el scoops es pequeño yo tenía uno por acá bueno lo tengo acá en la mano este scoops debe ser pequeño debe ser de 25 gramos para que conformen los 50 debe ser un scoop pequeño no es tan común pero entonces si la persona la persona podría utilizar un solo scoop de maravilla con 25 gramos de proteína que es un aporte excelente vale sigamos mirando que le vamos a prestar atención acá a esta a esta tabla vamos a mirar la cantidad de proteína nos da 43,24 me gusta ese,24 eso dice exactitud en su tabla ese,24 43,24 quiere decir que está por encima del 86% 86 punto alguillo vale es un nivel de concentración muy bueno muy bueno con una pureza muy buena y aparece la tabla de aminoácidos ya les digo que es lo que más me llama la atención bueno digamos yo miro la leucina que está en 10,46 gramos estamos hablando sobre 100 sobre 100 sobre 100 gramos vale que me llama la atención la leucina la isoleucina está en 6,46 y la valina está en 5 vale los dobla como es habitual como es habitual bueno Javier Javier nos explicará yo no entiendo quizás hace parte de una mala interpretación o análisis mío y es que en el catálogo nos dice que la proteína contiene bueno primero que tiene los gramos de proteína que les menciono 43,2 bueno eso está en la tabla que tiene 11 gramos de aminoácidos de cadena ramificada allí es donde no comprendo muy bien por qué razón y que tiene 8 gramos de glutamina un excelente recuperador y también nos sirve para asimilar muy bien los nutrientes que es lo que no entiendo estos 11 gramos no son los 11 gramos de la tabla que nos muestra los 100 gramos por qué porque en la tabla perdón que me pase por acá porque aquí en la tabla nos dice que está a 100 gramos y si tuviera los aminoácidos aquí incluidos pues entre la leucina la isoleucina y la valina formarían los 11 entonces no es de este el que nos está hablando si nos hablara del servicio pues se pasaría porque 43 gramos de proteína y si son 11,4 adicionales serían 55 y ya estaríamos pasando la cantidad de polvo más 8 de glutamina pasaría mucho más de polvo vamos a mirar si la glutamina que aparece acá vamos a mirar la glutamina vamos a ver cuánto nos ofrece de glutamina acá en los 100 a ver si lo alcanzamos a observar aquí en la tabla vamos a ver glutamina glutamina bueno no la identifico no la identifico con facilidad pero debe ser glutamina si aparece en 16,92 al doblarlo serían 8 entonces si está bien entonces quiere decir que este es el aporte por el scoop es lo que yo entiendo Javier listo estaría dándonos 8 gramos de glutamina que están incorporadas dentro del perfil de aminoácidos y me imagino que los aminoácidos de cadena ramificada también allí me surge la duda listo vuelvo y digo 43,24 de proteína quiere decir que 7 de esos gramos no son de no son de proteína si le sumamos el gramo de los carbohidratos quedaría en 44 si le agregamos el gramo de las grasas quedaría en 45 quedarían otros 5 gramos de polvo que podrían ser parte de los endulzantes espesantes y demás bueno de colorantes listo ahí vamos con esta proteína pro ISO 100 pura concentración de proteína aislada nos dice que tiene solo proteínas y que tiene la patente de arla de máxima absorción menos de un gramo de grasa y carbohidratos por dosis el valor biológico más alto de las proteínas perfecto se disuelve con muchísima facilidad nos dice que en formatos disponibles de 1 a 2 kilos y los ingredientes presentados acá sabor a galleta nos da esa opción acá y en la parte de otros sabores disponibles como chocolate galleta negra y galleta listo esos son los sabores de esta proteína ahora vamos rápidamente a compararla con con la vipro vamos a comparar para tener un punto de referencia que es nuestra proteína aislada vamos a mirar simplemente la cantidad de proteína y los aportes de los macronutrientes y ya listo solo nos vamos a centrar en eso rápidamente entonces tenemos 43 gramos de proteína 43 gramos de proteína contra la vipro que tiene 26 gramos pero tengamos en cuenta lo siguiente acá nos está hablando de media cuchara quiere decir que el servicio completo de la vipro sería de 42 y estamos hablando que aquí tienen 43 sería un gramito más no es mucho la diferencia bueno miremos también algo muy importante es el contenido energético las calorías tiene 173 calorías me gusta mucho la exactitud que manejan en sus tablas 173 y estamos hablando que las calorías de la vipro son 90 entonces la vipro tiene menor caloría eso es favorable por ser aislada y por ser hipocalórica bueno a nivel de grasa tiene 0,5 y esta tiene un gramito azúcar no tiene tiene menos azúcar tiene menos de un gramo lo que nos dice la vipro y esta tiene menos de un gramo javier son muy parecidas con la con la vipro aquí en colombia son muy similares ya tocaría entrar a revisar el perfil de aminoácidos y demás bueno no los aburro más con este análisis espero les haya gustado si les gusta la marca podemos traer otros productos también podemos invitar a javier a que nos hable un poco sobre nutri help sobre la suplementación que entiendo que él asesora maneja y demás recuerden si les gustó like compartir suscribirse activar notificaciones allí la campanita presiónelo para que les llegue la notificación cuando estemos en vivo en directo en la parte de abajo el curso de nutrición el libro lo puedes descargar puedes direccionarte a la página www.rugin.club ahí está el botón de whatsapp o también aquí la descripción servicio de asesoría en nutrición deportiva en entrenamiento en suplementación y la posibilidad de emprender con nosotros creando canales de distribución de suplementación neutral light siendo más me despido les hablo el profe César Gordillo y nos vemos en la próxima producción y como siempre muchachos caballeros y señoritas parte superior izquierda el botón el logo de Rai impresional o suscríbete y en la parte inferior izquierda nuestro video recomendado de hoy yo para baby bep